En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial Psi. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde. Y esto es Psi, Programa Radial Psi. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Psi, Programa Radial Psi, Arte y Psicología, Cine, Poesía y Cuentos. En la conducción, Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila y Lena Reingold. ¡Ey! ¡Pesa! ¡Viva Pesa! ¡Ole, ole, ola, ya sabe! ¡Hala, great in the world! Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos. Y hoy estamos todos, equipo completo, qué lindo. Hay que celebrarlo, es en honor a la primavera. Hay que descorchar. Que ya empezó, la calidez y el calor junto, nos han juntado nuevamente. Hermosa tarde, ¿eh? Es una belleza. Hermosa tarde para escuchar PRP, porque ahora ves que desde el celu lo podés escuchar desde donde estés. Y nos pueden mirar. Sí, además, tal cual. Por eso el pelu todavía. Sí, sí, sí. Salvo, salvo por las caídas. Bueno, ¿cómo estás, Chávez? Bienvenida. Muy bien. Te extrañábamos un montón. Bueno, sí, yo también, pero, bueno, hicimos un primera magia la semana pasada. Sí, sí, sí. Ahora, ahora que compro. Hermoso programa, ¿eh? Qué lindo programa. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de parejas, ¿cierto? Y, entonces, la ciencia está haciendo un estudio en encontrar cuáles son las claves para que las parejas sean duraderas. Mira vos, bueno, si la ciencia lo dice. Si la ciencia lo dice. Vos viste cómo es esto. Veremos, veremos, veremos. Era una cuestión de fórmula, mira. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Lena? ¿Qué tenemos para hoy? Muy bien. Bueno, para hoy, obviamente, infaltable el minuto para perder. De Salem. De Salem. Y seguramente ya habrá bajado del tejado. Exactamente. Ya bajó. Ah, qué bueno. Y está haciendo de las suyas. Están festejando algo. Ah, ¿sí? Sí, está festejando el cumpleaños de Pedrito. Ah, qué lindo. Un beso a Pedro. Un beso a Pedro. Un beso grande, entonces. Buenísimo. Y nos quedó pendiente, porque el tiempo es tirano, la semana pasada, lamentablemente anunciar que el día 20 de septiembre falleció a los 93 años de edad, Berghellinger. Berghellinger nace el 16 de diciembre del 25 en Leimen, Alemania. Fue teólogo, pedagogo y espiritualista, conocido por ser el creador de las constelaciones familiares, pero también una figura clave en el mundo psicoterapéutico actual. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Wurzburg, en Alemania, y pedagogía en la Facultad de Artes de la Universidad Natal de Sudáfrica. Su trabajo de constelaciones familiares y el descubrimiento de los órdenes del amor nació inspirado en varias orientaciones teóricas, como ser dinámica de grupos, psicoanálisis, terapia primal, psicodrama, hipnosis, análisis transaccional, terapia gestalt, programación neurolingüística, PNL, y terapia familiar sistémica. Qué síntesis, ¿eh? Los movimientos del alma y del espíritu es la última y profunda evolución de su trabajo filosófico y terapéutico. De joven estuvo en una organización católica que no participaba de las ideas del nacionalismo. A los 17 años que se alistó en el ejército y combatió en el frente. Le hicieron prisionero de guerra y estuvo en un campo en Bélgica. Paradójicamente, de este modo, pudo librarse del nazismo. Y cuando tenía 20 años, terminó la guerra y decidió entrar en una orden católica religiosa. El proceso de dejar una cultura para vivir en otra, labró todos sus conocimientos en la relatividad de muchos valores culturales. Fue director de varios colegios, entre ellos el Francis College de Marian Hill, y ejerció la enseñanza y el sacerdocio. Se capacitó en terapia familiar con Ruth McClendon y Leslie Cadiz. Ahí fue donde por primera vez contactó con lo que serían constelaciones familiares. Y su trabajo en este tema, de modo fenomenológico y enfocado hacia la solución, le valió, como sabemos, el reconocimiento profesional como uno de los terapeutas claves de la psicoterapia actual. Tenemos para luego, para irme echando en el programa, algunas de sus frases muy conocidas y que tienen mucha pertinencia con la temática que vamos a abordar hoy. Excelente. Muy bueno lo que hacían constelaciones. Impresionante. La verdad que demostra una maravilla. Lo que ha hecho él y sus más cercanos discípulos, sí. Después se ha desvirtuado. Como se ha desvirtuado. Sí, se ha desvirtuado. Sí, sí. Una pena. Una pena, una pena. Pero bueno, ¿qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy? Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radio Altsi, Programa Radio Altsi Comunidad y Programa Radio Altsi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, arroba radio guión bajo psi. Si querés enviarnos un mail, programaradiapsi arroba gmail punto com. Y si no, podés llamarnos por teléfono para plantear tus dudas, preguntas, inquietudes, elogios o no. Al 011, si estás en el interior, 4305-3303 o bien por WhatsApp al 1156-472346. No olvides que Radio Hermes te acompaña todo el día y en cualquier lugar podés bajar la aplicación desde Play Store o Google Play y disfrutar de todos sus contenidos. Si nos escuchas, queremos escucharte. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes está donde vos estás. Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSID, este sábado 28 de septiembre de 2019, novena temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es convivencia y estrés en la pareja. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de las desavenencias en las parejas? ¿Cuándo la convivencia puede generar estrés? Ahí tenemos el título del programa. ¿Por qué hoy hay más separaciones que hace 30 años? ¿Hay alguna receta para atenuar el riesgo de ruptura en las parejas? ¿Cuándo se puede decir que una pareja es sólida? ¿Cómo expresarle a mi pareja algo que la puede predisponer mal sin herirla? ¿Se pueden evitar las crisis en las parejas? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial. Nuevamente nos acompaña Héctor Klurfan, licenciado en Economía Política y licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, ex miembro del equipo de niños y adolescentes del CEMIC, ex coordinador del equipo de parejas y familias del Centro de Salud Mental y Adicción Comunitaria Número 1. Actualmente es supervisor en diversos hospitales y además es docente universitario. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Qué lindo. Yo quiero contarle a la audiencia que el de Héctor, primero, bueno, podés escuchar, si no escuchaste el programa anterior, en el podcast, te metés en www.radiornes.com y ahí hay una sola pita que dice podcast, están las grabaciones de todos los programas y fue uno de los más escuchados, te cuento, ¿eh? Yo estuve ahí chusmeando y es uno de los más votados, así que mucha repercusión. Estoy esperando las críticas. Han sido todos elogios. Sí, muy lindo, muy bueno. Si es así, entonces me voy. Y por algo estás entre nosotros nuevamente. Acá no hay secretos. Bueno, yo... Bueno, qué buenas preguntas, ¿eh? Disparadoras, iniciadoras de... para pensar juntos, muy buenas. Bueno, como empezamos... ¿Cómo empezamos? Yo voy a empezar primero con una poesía, que a mí me encanta. Vamos. Y después contando desde qué lugar hablo yo, es decir, cuáles son mis prejuicios sobre las parejas. Dale, buenísimo. Y digo prejuicios porque seguramente no todo el mundo los va a compartir. Claro. Pero como es mi sistema de creencias, por lo menos que la gente sepa desde qué lugar voy a hablar. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Así que lo primero que voy a decir es una poesía de Khalil Gibran, que es acerca del matrimonio. Y cuando le preguntan al maestro qué puede decir sobre el matrimonio, él responde. Nacisteis juntos y juntos para siempre. Estaréis juntos cuando las alas blancas de la muerte esparzan vuestros días. Sí, estaréis juntos aún en la memoria silenciosa de Dios, pero dejad que haya espacios en vuestra cercanía. Y dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura. Que sea más bien un mar movible entre las costas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una sola copa. Daos el uno al otro de vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de un laúd están solas, aunque tiemblen con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero lo tenga, porque sólo la mano de la vida puede contener los corazones. Y estad juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares del templo están aparte. Y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. Bueno, ya respondió todas las preguntas que nos hicieron. Un genio calil. Esto fue escrito hace 100 años. Claro. Y mirá la vigencia que tiene. Listo, terminó. Ya nos enteramos de tus prejuicios. Bueno, ahora les cuento desde qué lugar voy a contestar las preguntas que ustedes hagan, o lo que sea. Primero, pienso que no hay dos parejas iguales. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos formas de relacionarse iguales. De acuerdo. Todos dependemos del amor para sobrevivir. Vivimos una cultura del estrés. Pareciera que no hay lugar en el mundo para todos, o que no hay suficientes alimentos. Esto no es verdad. La desigualdad y las diferencias en el acceso a la educación son un enorme factor de estrés. Toda convivencia genera alguna divergencia por el solo hecho de que somos todos únicos. Claro. Las peleas son inevitables. Lo importante es que los sentimientos positivos predominen sobre los negativos. Y por último, tenemos que aceptar algo que a mucha gente no le va a gustar. Y es que la mayor parte de los desacuerdos no tienen solución. Perfecto. Y entonces, pelear para intentar cambiar al otro es inútil. Gastar pólvora en chimangos. Así es. Claro. Sigo un minuto más y después abrimos. Sí, vamos, vamos. El hombre es gregario por naturaleza. Es decir, que vive en sociedad. No podemos vivir aislados. Tal cual. Robinson Crusoe no hubiera sobrevivido en la isla sin encontrarse con jueves y viernes. Exacto. No podemos vivir aislados. No podemos vivir sin amor. Todos dependemos del amor para sobrevivir. El amor tiene una inmensa capacidad para ayudar a curar las devastadoras heridas que a veces la vida nos inflige. El estrés con que se vive en la actualidad mina muchas veces nuestras capacidades para conectarnos emocionalmente con nuestras parejas. Y eso deteriora la convivencia. Donde, en lugar de tratar de entendernos, intentamos vencer al otro para tener razón. Sin darnos cuenta que cuando ganamos la guerra de la razón, perdemos el amor del cual tanto dependemos. Claro. Es cierto que la cultura nos hace tratar de entender y dominar nuestras emociones. Pero si las dominamos al extremo, perdemos nuestra sensibilidad para que nuestra pareja perdure a lo largo del tiempo. En esta batalla, si uno gana, pierden dos. Tal cual. Guau. Acuerdo. Qué simple y qué difícil al mismo tiempo, ¿eh? Porque es un laburo casi permanente, te diría. La construcción de un vínculo y sostenerlo en el tiempo. Imagino que nos podés pasar ese texto luego, ¿no? Una de las preguntas que compartimos en la semana, nosotros vamos a estar recolectando respuestas de los oyentes, fue, bueno, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de las desavenencias, de los desencuentros en las parejas? Y, este, hubieron algunas respuestas, entre otras, para sumar a la lista de recién. Y, Maritela Argui fue muy rotunda y muy contundente. Dijo que los motivos más frecuentes de las desavenencias en las parejas son tres. A ver. La rutina, las suegras y las cuñadas. Toma. Como los oyentes no ven, en la cabina de operación están descostillándose de risa tanto Lupe como Pablo, su papá. Yo quisiera hablar con esta señora. Porque ella habló de tres motivos. Y yo elaboré una lista de trescientas. Entonces, faltaría agregarle... Agregarle las suegras y las cuñadas. 297 más. De todas maneras, yo traje una lista simplemente como disparador para que uno piense... De cuáles son los factores de estrés o de desavenencia, o por las cuales peleamos siempre. Claro. Todas las parejas. Y aclaro que no es malo pelear. No. De ninguna manera. Porque si somos dos personas diferentes, con... Opiniones diferentes. Opiniones diferentes. Opiniones diferentes. Vidas diferentes. Claro. Sensaciones diferentes. Venturas familias de distintas. Y que los sentimientos positivos primen, entonces, claro, seguir sosteniendo. Claro. Es imposible que tengamos, pensemos al unísono. Claro. Y si no estaríamos contraviniendo lo que pide Khalil Gibran, que por favor, no seamos uno. No. Seamos dos. Tengamos un proyecto en común. En común, claro. Podamos hablar de un nosotros, pero un nosotros no implica anular mi identidad ni mis propios deseos. Y ahí empieza el tema. Porque ahí empieza el despedote, ¿no? Bueno, porque se vendió el cuento de la media naranja, de... Somos uno solo. Somos uno solo, es mi complemento. Almas gemelas. ¿Durante cuánto tiempo se habló de ese tipo de amor? A mí me dan ataques de pánico cuando tengo una pareja enfrente que me dice, nosotros no tenemos ni un sí ni un no. Bueno. Uy, ahí me agarró la cabeza. Y yo digo, acá, mal pronóstico. Cuántas cosas calladas. Como terapeuta, mal pronóstico como terapeuta. A mí me dan un ataque de caspa cuando veo el medio corazón colgando en alguno de los dos. Porque yo digo, chau, tío. Muere el otro, el otro deja de ser. Menos sí y menos no, se dicen de todo. Yo tengo una pequeña lista, no voy a leer las trescientas porque sería absurdo y no hay tiempo. Simplemente para que la gente reflexione sobre temas que seguramente en un 50% a todos nos han afectado o nos van a afectar a lo largo de nuestra vida matrimonial. Tal cual, tal cual. Un tema es celos. Sí. Otro tema, aunque parezca mentira, es las mascotas. Sí, tal cual. Tal cual. Otro tema es el de la fantasía de la pareja abierta. Y digo la fantasía porque el amor tiene un rasgo que es posesivo. Y si uno cree que no lo tiene, está en problemas. Yo no soy especialista en parejas abiertas, pero habré atendido entre 20 y 30 seguros a lo largo de mi vida. Y ninguna terminó bien. Y varias terminaron en la justicia o en problemas de violencia brutal. El tema de los juicios es un tema brutal también porque escapa a las manos de la propia pareja. Una vez que alguien echó a andar la rueda, no la puede parar. El tema de la competencia entre el hombre y la mujer, que a mi gusto destruye la pareja porque la pareja necesita complementariedad. Exacto. Necesitan saber que pueden construir juntos, que pueden compartir, que pueden diferenciar los roles. Cuando entran a competir ya realmente se genera una grieta. Palabra que está muy de moda, ¿no es cierto? Claro. Y acordás de la guerra de los Rose me vino a la cabeza. Sí, se se vea que eran Rose. Se amaban y después terminaron como terminaron. Tremendo. El tema del dinero. El manejo del dinero. El tema de la adicción al juego. El tema de la sexualidad, obviamente. El tema de las páginas de internet. El celular. El celular, sí, tal cual. El concepto que cada uno de ellos tiene acerca de lo que es violencia. Porque está muy naturalizado que violencia es cuando la mujer va al tribunal y muestra un ojo en compota o lastimados de alguna parte del cuerpo o moretones. Y eso es un pedacito de la violencia. Humberto Maturana decía que pegarle a una persona con una palabra a veces es peor que darle un cachetazo. Entonces, ¿qué entendemos por violencia? Una mirada puede ser violenta. O ningunear al otro. Una indiferencia puede ser violenta. Puede producir un aniquilamiento, un calificación fatal. Un ocultamiento. Y creo que en el fondo todos ocultamos alguna cosa o alguna cosita. Depende del tamaño que uno le quiera dar. Pero uno no es 100% sincero. Uno cree que es 100% sincero. Tampoco es cierto eso. Pero bueno, una cosa es ocultar que tiene un hijo extramatrimonial. Y otra cosa es que de repente se le fue la mano gastando dinero en un regalo. Es decir, hay sutileza sobre las diferencias. El otro tema que se ve mucho en los últimos tiempos es las parejas que se han lastimado por divergencias políticas. Donde uno de los dos es K, otro es Antica o lo que fuera. La famosa grieta ha generado... Yo he tenido muchas consultas en los últimos cinco años, diría. ...donde las diferencias de conceptos políticos han lastimado mucho a las parejas. Los amigos previos a que la pareja se conociera. El tema del contrato matrimonial no ha hablado. No hablo del contrato legal cuando uno va a exponer al juez, ¿no? Que no están explícitas. Todo lo que uno cree que puede hacer, porque así ha sido educado, porque así lo aprendió, sin consultarlo con el otro, y nunca ha sido hablado. ¿Quién tiene derecho a invitar amigos? ¿A los míos? ¿A los tuyos? ¿Podemos tener nuestros? No, yo no me banco a tu amigo. Bueno, esos son temas que lastiman mucho a la pareja si no pueden ser hablados. El otro, el clásico. ¿Cómo sacaba a los familiares de la cama? Porque todos nosotros venimos de una familia. Ninguno nació de una higuera. Por lo tanto, las influencias que tenemos de nuestras familias de origen tienen peso. Hay un continuo generacional que hace peso ahí. Cuando uno no puede irse bien de la casa, ojo, irse de la casa es lo esperable, pero irse bien es maravilloso. No es mucha la gente que se puede ir bien de la casa. A veces es necesario generar una pelea, a veces los padres no aceptan a tu compañero o compañera, muchísimas veces los padres no aceptan que te vayas a convivir sin estar casado, y hay muchas más, por supuesto. Ahí están metidas las suegras y las cuñadas. Ahí están, ahí, ahí, en ese pedacito le tengo que dar razón. Después hay otro tema que tiene que ver con lo que se está viviendo particularmente en nuestro país, y es que los chicos jóvenes, a veces, quieren vivir juntos, pero no pueden irse a vivir solos. El famoso refrán de nuestros abuelos, el casado casa quiere. Hoy, los chicos jóvenes tienen muchas dificultades, aunque trabajen los dos, de hecho trabajan los dos en el 90% de todas las parejas de chicos jóvenes, no pueden independizarse, y entonces van a vivir a las casas del padre, de la suegra, de algún tío que se las presta, pero conviven con personas mayores o de otra generación, con criterios diferentes, y eso complica, sí. Y porque juzgan, critican, ¿cómo se va a levantar esta hora? Ella no hace nada, vos haces estas cosas, sí. Además, hay algunos problemas que no tienen solución, que yo ya dejo de llamar los problemas para llamar los dilemas. No todo problema que uno hable con su pareja tiene solución. Por ejemplo, me vino a ver hace poco en la consulta una pareja, él es más grande, él ya tuvo hijos de un primer matrimonio, ella tiene treinta y pico de años, ella quiere tener hijos, él no. Él no quiere tener más hijos. Ella quiere. Habría una solución si cualquiera de los dos se aviene a tener el pensamiento del otro. Pero esto no es gratis. Claro. Esto en algún momento, en algún momento se pasa a la factura. Y así como dice, hay muchos otros temas que no tienen una solución. Muchas veces, por ejemplo, con padres ya de hijos que tienen que entrar a un colegio, uno quiere que vaya a un colegio religioso, otro no. Uno quiere que tenga una educación religiosa y otro dice, cuando sea grande, que elija si quiere tener una religión o no. No siempre estos problemas llegan a buen puerto. Y ni hablar cuando el proyecto de la pareja no funcionó por la razón que fue, se tienen que distanciar y ahí... Ahí ya entramos en un terreno espinoso. La estadística de separaciones hoy es muy grande. Realmente ha superado la barrera del 50%. Sí, cuántas parejas que no pueden lograr acuerdos mínimos en la crianza de los chicos. Independientemente de que el proyecto de ellos no haya funcionado por lo que fuera, no importa. Pero muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sobre todo en familias ensambladas, pasa que a veces el que viene a vivir a la casa de la familia que ya tiene hijos, se encuentra con una lucha ensordecedora por parte de los hijos, o el hijo o la hija, adolescente o preadolescente, que no acepta al otro. Yo me acuerdo hace algunos años que atendí una pareja que no convivía. Y estaba en fenómeno. Como 10 años, ¿eh? Él era viudo, ella estaba casada, fallece el marido de ella, y entonces deciden que tienen que vivir juntos. Ya no hay ningún impedimento para vivir juntos. Yo lo desaconsejé, pero no me escucharon. La señora tenía dos hijas adolescentes. Se pudrió todo. Sí, me imagino. O sea, duraron cuatro meses. Habían estado juntos seis años sin convivencia. Decidieron convivir, en cuatro meses se terminó todo. Y no pudieron remontarlo, porque ellos vinieron a la terapia para ver si podían remontar eso. Ya no pudieron. Es como que cuando diste el mal paso... Sonaste. Ya sonaste. Ya viste. Tal cual. Otro tema, el tema económico. Hoy es un enorme tema. Es un tema que semeja, sí, es verdad. Especialmente si uno viene con bienes personales, y no los quiere compartir en el pozo común, hay muchísimas parejas que tienen cada uno su dinero. Sí. Después ven quién va a gastar el otro. O si uno crece más que el otro. Claro, ¿no? Sí. Exactamente. Así que el tema de los bienes, tal cual. Tal cual. Obviamente las historias... ¿Cómo será en el caso de los gatos? ¿Cómo será? Eso es que yo tengo una intriga, porque no sé si... Bueno, Salem bajó del tejado. Sí. Y cuando dijo que las mascotas son una de las causas de las desavenencias, se dice, a ver, que no se meca con los gatos. Se salen, te lo juro. Y después dice, a mí me intriga una cosa. A ver. En un mundo machista, ¿cómo es que una discusión de pareja termina siempre con un sí querida? Qué grande, qué grande. Bueno, el sí querida puede ser hipócrita o puede ser con verdadero amor. O sea, el segundo capítulo no lo sabemos. Si es hipócrita, a lo mejor tiene, qué sé yo, una sexualidad tan buena que no quiere perdérsela, el señor hablando de machismo. Y si es auténtica, va a tolerar los gatos. O puede ser un sí querida con un nivel de calentura de aquello que no sale al exterior y después se manda un acting en algún momento. Puede ser la cobra, puede ser. El acting puede ser la noche siguiente o dentro de cinco años. Eso. Más así querida, te dije. Se la cobra. Se la cobra. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño cortecito. Vamos a escuchar un tema musical. Antes tenemos una frase y vamos al minuto para perder porque hoy tenemos un premio. Bien, hablando acerca de lo que hay que dejar atrás y todo lo que cada miembro de la pareja trae, nuestro querido Bert Hellinger, en honor a él, vamos a citar esta frase, decía, para que una relación de pareja tenga éxito, cada una de las partes tendrá que abandonar a su familia. No solo en un sentido externo, cada uno deberá abandonar los principios que son válidos en su familia para elaborar con su pareja nuevos principios que, por así decirlo, se ajusten a ambas familias. Claro. La pareja puede vivir una relación íntima en este nuevo plano. Exacto. Me acuerdo que Isidoro Bernstein decía, lograr una estructura inédita, o sea, en la teoría divino, pero... Es lo que llamamos construir un nosotros. Claro, un nosotros. ¿No es yo y vos? Claro. Sí, sí, sí. Somos, yo y vos, construyendo un nosotros. Para lo cual hay que poder desprenderse bien de sus familias de origen y co-construir juntos un diseño que le sirvan a esta única pareja que somos nosotros dos. Exacto. Me acuerdo que había una propaganda que decía, los fideos como los hace mi mamá, ¿no? Como los hace la mía, una cosa así, ¿no? Hace unos años ya. Pero digo, bueno, es como la pareja decide hacerlos, ni como uno ni como el otro, sino ahí empieza el tole tole. Vamos al Minuto para Perder. Minuto para Perder. Minuto para Perder del día de hoy. Sí, recordá que podés enviarnos tus respuestas al 4305-3303 o bien enviándonos un WhatsApp al 1156-472346. Primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la posición para dormir que denota una mejor relación de pareja? A, cucharita, B, gancho, C, libre. Salem las hizo para hacer reír a nuestro invitado. Pregunta número dos. ¿Cuánto tiempo se necesita para impresionar a la persona que te atrae? A, cuatro minutos. B, trece minutos. C, no importa el tiempo, no te va a llevar el apunte. Pregunta número tres. ¿En qué países la hoja de arce es un símbolo del amor? A, Canadá y Francia. B, Japón y China. C, Bulgaria y Rumania. Bueno, ya estamos participando. Envíanos tus respuestas. Tenemos como obsequio en el día de hoy el libro Cuenta Niño de la doctora Alicia Taliercio. Y podés llamar al 011 4305 3303 o un whatsapp al 11 56 47 23 46. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos. Yo no quiero un amor civilizado Con recines y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor es que mata Nunca muere Yo no quiero juntar para mañana No me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comer Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero Ni Venecia sin ti No me esperes a las doce en el cortado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Es que fueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te matas Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren Porque amores que matan Nunca mueren No hay salud sin salud mental Y no hay salud mental sin inclusión social Bueno, volvimos Segundo bloque de PRP Programa Radial Sí, sábado 28 de septiembre Y nosotros seguimos en el programa charlando Mientras escuchamos a Sabina Una maravilla La gente participa Ya hemos tenido algunos llamaditos Así que muy, muy bueno Te cuento que si recién te estás enganchando En www.radioarmes.com Estamos conversando con Héctor Klufman Sobre convivencia y estrés en la pareja En nombre del equipo de producción Quiero agradecer a Claudio Gleiser Por acompañarnos en el programa de la semana pasada Sobre plasticidad y memoria Muy lindo, ¿eh? Yo aprendí un montón de cosas Sí Fue muy divertido Te acordás Me acuerdo La memoria de consolidación Muy bueno Así que si no lo pudiste escuchar Vas al podcast ahí de la página de la radio Y lo vas a poder escuchar, compartir, socializar Con quien vos quieras Y la semana que viene Te cuento que nos va a acompañar Gustavo Guillén Para hablar de juego y psicodrama en adolescentes Qué lindo, ¿eh? Muy bueno, me gusta ese tema Así que para que ya vayas agendando Bueno, no vamos a poder desarrollar todas las preguntas Pero hay dos cuestiones en las que me gustaría focalizar Una es si se pueden evitar las crisis, ¿no? Como una cosa preventiva, digamos Y después, ¿cuándo uno puede decir que una pareja es sólida? Digamos, ¿no? Que posiblemente que se sostenga más en el tiempo, supongo yo Bueno, como en el entreacto estuvieron hablando de cuestiones de humor Me acuerdo de una anécdota que me pasó hoy a la mañana Y quería compartirla porque ya que estamos con humor Vamos a seguir con esa línea Yo estaba leyendo en mi casa Y estaba mi nieto al lado, ¿no? Y me decía, abuelo, ¿qué estás leyendo? Le digo, estoy tratando de ordenar algunas ideas Porque esta tarde tengo que ir a una radio A hablar sobre algunos temas Mi nieto tiene cinco años y medio Le llama Simón Y entonces me dice Abuelo, ¿y qué número tiene la radio? Así te escucho Digo, no, no tiene un número Pero tenés que entrar por internet Cinco años y medio ¿Y qué pongo? ¿Abuelo Héctor? Ay, mi amor, qué lindo Bueno, y después antes de responder un poco a tus preguntas Quería simplemente mencionar la lista Porque el espacio es tan breve que no va De otros temas que generan muchas desavenencias y crisis Y ahí ya entramos en crisis ¿No? Uno tiene que ver con situaciones de abuso Y no estoy hablando de abuso sexual Estoy hablando de abuso que la gente supone automáticamente que abuso es abuso sexual No, hay miles de formas de abuso Miles de autoritarismo Miles de manipulaciones dentro de muchas parejas Y eso se llama abuso Otro, el tema del uso de la televisión El tema de la cocina El tema de las compras Les tiro la lista, ¿no? Nada más, cada uno pensará Podríamos desarrollar un programa de cada uno Absolutamente El tema del uso del tiempo libre Es un tema importantísimo Las tarjetas de crédito Terapia versus no terapia Quienes creen en la terapia Quienes no creen en la terapia Quien manda al otro Vos estás chiflado, anda a hacer terapia A mí me vas a mandar a hacer terapia Vos sos el que te metes en tu lado Vos sos el que te metes en tu lado Decirle a tu psicólogo que bla 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 Esto ¿Cómo elegir los médicos? ¿Cómo elegir los médicos? ¿Qué pasa con una mudanza? Las mudanzas son Altamente estresantes altamente estresantes y se asocian directamente con separaciones hay muchas mudanzas que terminan en separaciones obviamente de lo que ya hablamos desde la búsqueda de hijos o no el tema de la adopción cuando uno no puede o cuando ya son gente mayor el tema del cambio de trabajo el tema de las relaciones anteriores hasta que aparecieras vos en mi vida, claro, todos vienen con una historia todo, claro, pero ahora bueno volvamos al tema de la crisis que es la pregunta que vos hiciste yo puedo agregar una ahí también que es la enfermedad de los familiares de madres, padres, de algunos no quise meterme en la psicopatología pero tengo una lista acá, otra lista de 153 pero con el hecho de cuidado como hacemos y les cuento cuando una persona de la noche a la mañana de la noche a la mañana tiene una CV claro otra o sufre un accidente del auto que lo deja viciado revoluciona la dinámica de la familia cambia todo absolutamente hay un antes y un después de ese minuto fatal tal cual tal cual el estudio digamos el el ponerse a estudiar algunos de los miembros la jubilación que se chocan porque si tenemos tiempo hasta las 10 de la noche yo me quedo seguimos enumerando bueno el tema de las crisis se pueden evitar primero las crisis no solo no se pueden evitar sino que no es deseable que se evite claro porque que es la vida la vida es una sucesión de crisis y como las vamos resolviendo todos los días todos nosotros se nos presentan pequeñas situaciones no son crisis traumáticas pero se nos presentan pequeñas situaciones donde tenemos que resolver algunas esperables y otras fuera de agenda como la que nombramos recién totalmente entonces la crisis no es deseable que no ocurra digamos aunque no está bien expresado la crisis es sana lo que no es sano es como la podemos resolver claro y si lo que suele pasar bastante a menudo buscamos un chivo expiatorio para culpar de la crisis y ahí entramos en un tema que es bastante grave y es el ponernos en víctima del otro o de los otros o de la situación porque cuando uno se pone en víctima se paraliza y como pone en el afuera todas las dificultades no toma medidas que son de su responsabilidad para poder enfrentar la crisis claro porque la culpa es de tu mamá de tu suegra de la cuñada como vos dijiste del gato del trabajo de la falta de dinero ¿sí? entonces sí son explicaciones cada uno busca la explicación que le convenga y eso si no es compartida con su pareja genera crisis de modo que como resumen la crisis no solo es inevitable sino que está cotidianamente emparentada supongo que con esta pregunta estaba la de la solidez en los vínculos me imagino que será aquella que puede bueno afrontar las crisis los cambios las cosas que por ahí uno no planea de una manera un tanto más adulta no se me sale decirlo de esa manera yo volvería a reforzar el tema del nosotros claro si la crisis es mía y no la puedo compartir no la sé compartir el otro no está enterado por ahí ¿no? ¿qué pasa? mi jefe me dijo un exabrupto puede ser que pierda el trabajo y no lo comparto ¿no? eso es un tema bastante de los hombres de no compartir mucho con sus mujeres ¿qué hago? porque llego a casa mal llego a casa con cara de querer comerme a todo el mundo malhumorado y el mal humor es un virus contagioso si llego a mi casa malhumorado y no doy algún razonamiento desregula a todo el mundo chao y acá tenemos un problema que tengo que remontarme a los años ¿eh? y es el tema de la intimidad la intimidad no me refiero a la intimidad sexual solamente que sí es importante sino a cuáles son las posibilidades que tengo de compartir mis sentimientos más profundos con mi pareja hay muchos hombres especialmente algunas mujeres también pero la mayor parte en esto voy a hablar de los hombres que tienen serias dificultades para compartir su intimidad para compartir sus debilidades para compartir sus angustias sus miedos al fracaso sus miedos a que lo echen del trabajo sus miedos a no poder pagar la cuota el mes que viene y me lo guardo entonces llego a casa con cara de mal humor y la ligan todos en cambio si yo llegara a casa y estoy dando una pista ¿no? si yo llego a casa de mal humor dolorido por lo que me pasó y hablo con mi mujer o con mis hijos que me están esperando y les digo miren chicos o mira a mi mujer le digo hoy tuve un día horrible espantoso estoy muy angustiado pero no es con ustedes la cosa no es con ustedes bánquenme o no me pregunten nada si mañana puedo les cuento o cualquier otra cosa entonces el virus ese no se contamina porque los demás ya saben que no es con ninguno de ellos ahora no conozco mucha gente que haga esto uno viene y boom tira la bomba en la casa porque es el lugar donde sabe que la bomba va a ser contenida exacto tal cual pero explota donde no tiene que explotar claro si es que el matrimonio es razonablemente sensato digamos Chávez y la ciencia ¿qué dice? bueno la ciencia este este se puso a investigar qué pasa cuáles son las por qué hay parejas duraderas claro este qué es lo que diferencia una pareja que lleva años conviviendo de otra que no consigue superar los primeros años existirá una pauta en las parejas que logran permanecer quizás la falta de peleas el amor incondicional el convencionalismo el respeto Matthew Johnson de la Universidad de Alberta en Canadá estudió los resultados a largo plazo de las relaciones entre 3.405 parejas identificadas dentro de un muestreo aleatorio de más de 12.000 con edades comprendidas entre 25 y 37 años el estudio comenzó en el 2008 y se extenderá hasta el 2022 ¿y hay algún resultado previo alguna pista para tener en cuenta? las cuatro áreas de relaciones investigadas son relaciones íntimas y estabilidad fertilidad es decir tener hijos la dinámica entre padres e hijos y los lazos entre las múltiples generaciones dentro de la familia según el estudio los dos puntos claves que influyen en la duración de una pareja son la forma en la que afrontan los conflictos claro lo que decía Héctor los principales puntos de este informe asocian la duración de las relaciones con la frecuencia de los conflictos los tipos de comportamientos experimentados durante los conflictos la satisfacción con la relación y si las parejas pensaban que sus relaciones podían durar o no y el otro punto es la forma en la que se trabaja para no caer en el aburrimiento ah que bueno eso el estudio reveló que hay otra trampa muy importante evitar que es caer en la misma rutina de siempre y trabajar para mantener la relación viva y sana es un laburo de todos los días pegar la plantita mucha ciencia ahora que hablaste de algo científico hay dos autores que han trabajado con estadísticas con controles con medición de ácidos en sangre con medición de glóbulos rojos y glóbulos blancos como consecuencia de factores de estrés que han hecho investigaciones de largo plazo y que yo recomiendo para el que tenga interés en estudiarlos porque es lo más cercano a lo científico que podemos hablar uno es el estudio de Sue Johnson que es una canadiense que escribió un libro bastante conocido lamentablemente está agotado pero se puede bajar que se llama Abrázame fuerte en el Abrázame fuerte ella hace una investigación de las distintas conversaciones para lograr un amor de por vida es por supuesto un poco exagerado el título pero es tentador y realmente es muy bueno muy interesante el otro libro que quiero mencionar es un clásico que ya tiene muchas ediciones y que se llama siete reglas de oro para vivir en pareja es del principal investigador sobre el tema de la universidad de Washington que se llama John Gottman y de Nan Silver que es coautora de este libro es un libro de divulgación lo puede leer cualquiera no hace falta ser psicólogo y da un montón de pautas y ejemplos para que uno pueda aprender un poco la cotidianeidad en pareja en pareja vamos a no es el momento todavía te voy a dar el chivo después del minuto para perder así terminamos con lo que vos querés contar vamos al minuto para perder que opinó la gente bien tenemos muchas respuestas si si Betina de Lomas del Mirador si te dijo dice a la 1 cucharita a la 2 13 minutos a la 3 Japón y China como le fue no le fue bien Rita de Burlingham dice a la 1 cucharita a la 2 4 minutos a la 3 Japón y China tampoco es la ganadora Melanie de Barracas dice a la 1 libre a la 2 4 minutos y a la 3 China y Japón no se los demás por el momento Melanie de Barracas está llevando el libro que bueno Maite de Belgrano a la 1 cucharita a la 2 13 minutos a la 3 Francia y Canadá Marcela Pepa de Lomas a la 1 cucharita no 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 cucharita a la 2 4 minutos y a la 3 Canadá y Francia y Joaquín de Palermo a la 1 cucharita a la 2 no te lleva el apunte y a la 3 Japón y China quiero aclararles a todos los prejuiciosos y los estandarizados que la cucharita no es la forma sentido común digo se puede dormir en forma libre y que las distintas maneras de ir a la cama sean un poquitito más diversas que la cucharita seamos más amplios que no solo sea la cucharita que no solo sea la cucharita eso es peor si es el cuchillo no te cuento así que Melanie de Barraca que se comunique con producción que grande que grande Melanie buenísimo buenísimo bueno ahora si te doy la palabra para que vos des las palabras finales para redondear el programa de hoy que fue buenísimo y pasa el chivo por supuesto que lo que vos vas a hacer bueno las palabras finales son las mismas del principio no hay dos parejas iguales la pareja no nace se construye hay que realmente tener muchas ganas mucho amor mucha generosidad y saber que hay temas que no vamos a poder resolver y aún así aceptarlos excelente no todo tiene solución muy bien vamos al taller y el chivo es que voy a hacer una charla abierta para el público este viernes 4 de octubre ah que bueno a que hora a las 21 horas 21 horas buen horario en un lugar que maneja que dirige Eduardo Rodríguez que es un filósofo amigo bien y si alguien quiere ir va directamente donde es va directamente es en Castro Barros 809 en Boedo en un espacio cultural Castro Barros e Independencia debe ser por ahí por ahí debe ser es Castro Barros 809 en Boedo viernes 4 a las 21 buenísimo y el espacio se llama La Conversa es un espacio cultural multicultural y vamos a charlar libremente con los que vengan y pregunten y trataremos de contestar todo lo que pregunten que lindo bueno lo podemos subir después a la página por supuesto después lo compartimos en nuestras redes también bueno hasta aquí llegamos muchísimas gracias Héctor por acompañarnos un placer una maravilla una tarde hermosa y gracias al equipo de producción gracias a Salem también por acompañarnos siempre a Nelson a Ceci a Moni y bueno Lena a Chávez y Lupe que sin vos esto no sería posible y a vos que estás del otro lado de los micrófonos y te esperamos la semana que viene chau hasta aquí hemos llegado te esperamos la semana próxima el sábado a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared será señal que empieza PSI programa radial PSI con uno de esos temas que a vos te gustan Buena semana Buena vida